Bueno, Viral del Pino es un lugar que claramente cambió a partir de los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. Se generaron miles de industrias, puestos de trabajo, asfaltos, agua potable, pero bueno, la mejor forma de gobernar es escuchar lo que tu pueblo te cuenta, de lo que vive y lo que quiere y eso es lo que nosotros hacemos normalmente hoy acá en Viral del Pino. Bueno, los problemas que más preocupan principalmente es el hambre que va creciendo día a día, el desempleo también, si bien antes tenías la posibilidad de tener tu propio empleo y descansar y ahorrar y vacacionar, todo eso va decreciendo. En definitiva, este retroceso fenomenal de la economía del país también se ve en Viral del Pino y lo que tenemos que hacer contra eso es generar la conciencia de, entre todos, poder parar este brutal plan económico que está llevando adelante el presidente Macri, una Argentina que beneficia a los más ricos y que perjudica a la clase trabajadora, a la clase media y a los jubilados todos los días. Así que gracias, compañero, gracias compañero, gracias a la compañera y compañero que lo realizan.